Hola, soy Jerónimo Rebler. Ahora voy a comentar el libro El Botín, de Laura El Pudero. Bueno, se trata de unos mafiosos que tienen un botín y que otros grupos mafiosos querían. Una tarde, perdieron el botín dentro de unas alcantarillas y llamaron a uno de los chicos, mi colega y mi palo. Y cuando fueron a buscar el botín en las alcantarillas, se encontraron con un pagado junto. Si quieren conocer más de este libro, búsquenlo en la Biblioteca Sarmiento, en Tandín, o en la Biblioteca Administración.